Quiero poder venir a visitarlos con el afán de encontrarnos a través de estas canciones, el afán de encontrarnos a través de la música que a nosotros nos lleva de un lado para el otro y siempre nos da la impresión de que es como nuestro faro, ¿no? El faro ese que todos los días un poquito nos salva, todos los días un poquito nos sana. Y ciertamente venimos a invitarlos a que podamos compartir esta medicina maravillosa que es la música y que aunque sea un ratito nos olvidemos del caos, de todo el quilombo que nos rodea cotidianamente y que podamos simplemente disfrutar, simplemente disfrutar por algunos minutos. Nosotros venimos con ese propósito, así que nada, estamos a vuestras órdenes, estamos a su servicio para que pasen un hermoso momento. De nuestra parte vamos a poner todo nuestro amor, todo nuestro respeto hacia la música y hacia cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de venir para que podamos compartir este momento. Así que este show va con toda la gratitud y todo el amor de parte de Aire para todos ustedes. Muchísimas gracias. Queremos cantar estas canciones desde otro costado, desde otro lado, desde otras versiones. Es por eso que hemos inventado este pretexto de eco acústico, en donde podemos encontrarnos de a poquito, cada vez más cerca y hacer que sea algo así como un poquito más que una guitarreada. Así que las canciones que ustedes vayan sabiendo y quieran cantar con nosotros, por supuesto, súper bienvenidos. Que se escucha bien fuerte de acá. Que se escucha clarito de acá, ¿no? Si se equivocan la letra y todo, ¿no? Así que ojo, es así. En la tarde gris, en la noche azul, en el despertar de la manacera. Por el ventanero, por esa alameda que nos murió, te busqué. En el festival, en el carnaval y por cada noche que caminé En aquel portal donde te abracé, por primera vez te busqué En el pensamiento, en el sentimiento, dejando el alma te llamé Y con el dolor que dejaba el miedo, te lo volvete a ver Tus días se llevaron a lo mejor de mí Olvidé, olvidé Y sigo embarando nunca, nunca más, solo te vi Nunca regresé hasta nuestro hogar, solo me dejaba el sabor De que te perdí, de que me perdí, tan solo me olvidé Quedó Sé que alguna vez el recuerdo habrá regresar al punto de luz Donde te encontré, donde te abracé, donde yo viví en tu salud Cuánto tiempo va desde que no estás, solo tu recuerdo quedó En aquel lugar donde vuelvo siempre a encontrarme con vos Dos días se llevaron a lo mejor de mí Olvidé, olvidé Cuando el camino vuelve a encontrarnos Todo el camino que no tendrás Cuando me encuentras Cuando me encuentras Con tu corazón, con tu corazón, respira luz y vida Cuando el camino pueda encontrarlo Todo en verano me lo vendrá Cuando me encuentre con tus abrazos Me espiraremos de tegría Amar al mío, con tu corazón Todo en verano me lo vendrá Cuando me encuentre con tus abrazos Amar al mío, con tu corazón 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 ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que luce a la oscuridad Detrás de tu huella ante mis ojos consta Inmenosidad, inmenosidad El veneno de las tormentas se van las nubes El surco de luz dorada se pone el sol Y conocidas las negras, las golondrinas Dicen a Dios, dicen a Dios Vuela, vuela, vuela por los días Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve del menos Uh, oh, o-o-o, uh, 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 uh. Un cierro de barilete y en el acá deés, El viento y las alborelas cantando más Y desandando los días mi pensamiento también está También está Y desandando los días junto a mis sombras Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volvete a ver, volvete a ver Vuela, vuela, vuela volumbrina Vuelve, vuelve, vuelve desde el fondo de la vida Sonre de luz Cruzando el mar Cruzando el mar Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Muchas gracias. Bueno, queríamos cantar esa canción que, si bien no hemos grabado ningún disco, habíamos armado hace algún tiempo atrás para el homenaje de los 100 años del nacimiento del maestro Eduardo Falú, salteño nombre, y queríamos rendirle este homenaje con una de sus más hermosas canciones, Las Golondrinas, y queríamos cantarla para que también lo tengamos presente ahí como estandarte de la cultura, de la cultura de Argentina, que es tan linda, tan importante, que es tan medular para nuestro pueblo. Gracias. 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 Vamos a cantar. Un, dos, tres, cinco. Gracias. 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 ¡Bravo! Bueno, queremos hacer un par de canciones que hace mucho que no cantábamos. Estas canciones pertenecen a aquella etapa hermosa que hemos pasado con los Guairas y que fuimos escribiendo en el camino. Bueno, en alguna guitarrera, en alguna guitarrera capaz que la han escuchado y, por supuesto, también están invitados a cantarla con nosotros. Es así. Gracias. 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 강at Y la tarde más inesperada que será Dicen que los ojos al pasar Llevarán del sol la claridad Esa luz será que jamás se perderá Y en tu cara noche te buscar En el silencio me encontrar Con el sonido de tu voz Y no te voy a mirarte No me hallarás por encontrarte Pensando en nunca más dejar de ir Y si como un viento llena el frío Aquí mis brazos son dormidos Aquí mis brazos te podrán pijar Porque mi camino se abrió Desde que te vives ya soy mejor Para traer que soñé para ti De una ventana se soló a mí Cruzo mis dedos por ver que estabas junto a mí Nada más Soy el que pienso en ventana un hogar Donde mis ojos se gritan tu piel Donde tu boca es el mar y yo con mi ser naufragar Voy a enseñar Voy a enseñar la noche a luz Solterás la tuya luz azul Voy a romper un pedazo y olvidar Solterás la tuya luz Dice Me encenderé de noche el sol Para sentir Mi libertad Nuestra región Para amar nuestro lugar Te pintaré Te pintaré Te pintaré Te amanecer Te sombras El ánimo sería sin duda mi corazón Quiero que ocupes todos mis labios Quiero sentir tus besos como el sol Quiero aprender en ti para encontrarte Dentro de todo el cuerpo de tu amor Cuando componentes de tu amor El ánimo sería sin duda mi corazón Dentro de todo el cuerpo de tu amor Quiero estarlo aquí En el amor es un lugar Te pintaré el amanecer La sombra gris De la luz Seguirá Sin duda En mi corazón Te ve, dice Enciendeje de noche el sol Para seguir Libertad La región Para vivir Nuestro lugar Te pintaré Te pintaré el amanecer La sombra gris De la luz Seguirá Sin duda En mi corazón La sombra gris Por el gris De la noche Ya te sacen mis sueños No hace falta que te diga Mucho más Solo quiero regalarte Las felices De la lluvia Solo déjame olvidar Te contaré Lo de la sombra Solo me estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del dolor Si me dejas esta noche Sé que al final yo me quedé Empezaré con tus palabras Como solo mi universo Con la voz de tu mirada Es que ya puedo darme cuenta De que seas un despido Por dejar tu puerta abierta Ya no puedes ignorar Aquí estamos y ya está No se puede regresar a esta canción Solo quiero dejarte las malicias en la lluvia Solo déjame a mirarte con la arena de la oscura Solo me estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Que nos olvidemos de pronto Solo quiero regalarte las caricias de la juventud Solo quiero regalarte las caricias de la juventud Solo déjame mirarte Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por distrarte nos olvidemos el mundo ¡Bravo! 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 ¡Passemos dor! Solo quiero regalarte las caricias de refugia Solo déjame mirarte con la arena de las escuelas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos el mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame mirarte con la arena de las escuelas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante nos olvidemos el mundo ¡La vuelta con la luna! ¡Fue tu volo! ¡Suscríbete! 專了 ¡Gracias! 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 El mar es solo que no termina, es esta noche que no vale más Vamos a cruzar la puerta sin pensar El miedo nunca llegará, marca la prudencia a la verdad Si no me importan las palabras que nos gritan para atrás Esta canción va hacia adelante, quiero más Aunque el camino se reenvuelve, aunque el camino se va Aunque el camino se reenvuelve, aunque el camino se reenvuelve Ya no se reenvuelve, aunque el camino se reenvuelve Ya no me importan las palabras que nos gritan para atrás Esta canción va hacia adelante, quiero más Ya no me importan las palabras que nos gritan para atrás ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!